Nada, lo más que queremos reivindicar es que se ha acabado el volcán y prácticamente estamos abandonados. La emergencia ya es verdad que no la tenemos y el segundo paso prácticamente estamos abandonados. Los políticos lo que hacen es vender votos, no nos hacen caso para nada, no nos dejan participar en las decisiones y sobre todo en aquello que nos corresponde que es la reconstrucción de nuestras vidas. Y por lo tanto es un momento, mira, tuvimos la mala suerte con el tema de la guerra, que esto lo que queríamos era conveniar a los presidentes de las comunidades autónomas y aprovechar también la visita del rey y del presidente del gobierno, pues mira, al final optamos por seguir con la manifestación para que también allá les llegue nuestras quejas. Y sobre todo queremos que nos oigan, que nos escuchen y sobre todo que cuenten con nosotros para la hora de decidir todos aquellos puntos que a nosotros nos corresponden los beneficios de nuestras vidas y por lo tanto es un momento que tenemos que estar todos unidos, estamos todas las asociaciones, plataformas y nada, la ciudadanía porque nos apoye para poder empezar nuestro camino, que es muy largo y sobre todo que esas ayudas que vengan lo antes posible para poder, pues eso, enfrentar los problemas que tenemos día a día. Prácticamente no ha llegado nada, lo peor no es que no haya llegado, sino que no tenemos certidumbre, no sabemos qué va a ser de nosotros, al final todos son engaños, son todo promesas y al final nosotros estamos en el limbo, prácticamente estamos muy molestos con las administraciones públicas porque nos llaman al circo de ellos para participar en todo aquello que creen ellos que participamos, sacan notas de prensa presumiendo que cuentan con nosotros y al final salimos con lo mismo que entramos y por lo tanto es un momento que tenemos que reivindicar todos estos afectados que estamos aquí porque entendemos que el panorama es muy duro y sobre todo lo que estamos pasando, que no es nada alagüeño.